Aquí estamos de vuelta, vamos a empezar con nuestra ronda social y nuestra vicepresidenta que siempre está muy activa pues en Samaná pues celebra la juventud con unas obras, unas exposiciones de las artes plásticas. Ahí la vemos que con esta apertura de la exposición pictórica Trazos y Tintas denominada, esto del artista Guido Eusebio, nuestra vicepresidenta doctora Margarita Cedeño inició la semana de la juventud con la cual busca promover a través de diversas actividades culturales, formativas y artísticas sobre los derechos y deberes y realidades de los jóvenes como miembros importantes de la sociedad. Esto lo hacen utilizando la técnica del bolígrafo sobre papel, Eusebio retrató a 16 personalidades emblemáticas, ahí lo vemos un joven que con el bolígrafo hace maravilla, hace retratos preciosos. Hace 16 personalidades emblemáticas del país, la muestra lo conforman como dibujos hiperrealistas que captan la magia de los rasgos más característicos de hombres y mujeres destacados tanto del ayer como el de hoy. La exposición permanecerá abierta al público durante todo el mes de febrero en la sala de exposiciones doctora Margarita Cedeño de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. La directora del centro, que ustedes la ven ahí, la dulce Elvira de los Santos, explicó que la simplicidad de los recursos y el uso del color, la sombra y la composición son finesas de las líneas y la fuerza expresiva que configuran los retratos de los talentosos artistas. Papel y bolígrafo le han valido a este artista para mostrarnos su potencial creativo, su talento y su conjunto. Vamos a oírlo un ratito ahí. Ah bueno, ya pasó. Vamos entonces a ver ahí cómo está nuestra vicepresidenta pues admirando todas las obras con brearte y sobre papel y bolígrafo que significó este joven talento. Vámonos ahora para la actividad número 12, la embajada. Ustedes se recuerdan a esa actividad que yo fui, nuestra actividad número 2, la embajada checa en Cuba pues hizo una recesión en un ambiente diplomático en las instalaciones de Blumont en la embajada de la República Checa en Cuba, ofreció una bienvenida para reconocer la destacada labor del consul honorario José Ramón Brea González como representante consular de la misma en la República Dominicana. El delegado Brea González ejerce su labor como diplomático acreditado en el estado desde el 1999 y en esta ocasión por su alto conocimiento y trayectoria ha sido designado como cónsul general honorario de la República Checa en el país. Esta recesión asistió el excelentísimo embajador de la República Checa en Cuba, Vladimir Eysenbrut, junto a la señora Elena Eysenbrut y en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. También estuvieron los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y otras personalidades del ámbito empresarial y social. El reconocimiento que se le hizo al excelentísimo embajador Vladimir Eysenbrut, que también hizo referencia a la trayectoria del consul honorario José Ramón Brea. Luego de concluir el acto diplomático de bienvenida, los invitaron, disfrutaron de un ambiente agradable y degustaron un brindis propicio para la ocasión, degustando exquisitos canapés y vino, y vino, excelente vino. Nos vamos para la actividad número 3. Ahí vámonos ahora a Pellerano y Herrera, que también hizo una actividad. Ahí vemos la actividad número 3. Pellerano y Herrera anunció la promoción de los notables juristas Carolina León, que la ven ustedes ahí en pantalla, y Alessandra Di Carlos y Félix Fernández, como los nuevos socios de la firma de abogados. Con esto buscan vigorizar su práctica corporativa y de litigio, promoción que lleva al equipo de 8 a 8 miembros, que eran 5, ahora se eleva a 5 miembros, a 5 socios. Esta nueva energía asegura el talento multigenacional para la firma y el equipo de socios, fortaleciendo con la diversidad del más alto nivel. Esta promoción a estos destacados colegas es en reconocimiento a su extraordinaria labor profesional y a su ética profesional. Carolina León liderará las prácticas digital y tecnológicas de telecomunicaciones, media, entretenimiento, y Alessandra Di Carlos liderará las prácticas de bancas, seguros y mercadeo de valores FinTech, mientras que Félix Fernández fungirá como uno de los tres socios clave en las prácticas de litigio. Y vámonos ahora para Expreso Artístico. Rápidamente nos vamos con nuestra actividad número 4, Joyce, pues que nos va a visitar aquí el próximo jueves, pues vamos a tenerla aquí, ahí la ven ustedes, esta joven cantante y compositora Joyce, que desde muy pequeña se inclinó por el arte siendo joven, escribió su primer tema musical, nació en Rhode Island y residió en Santo Domingo a la edad de 11 años, la ven ustedes, donde comenzó a convertir sus poemas en canciones en español. Hoy Joyce es una mujer llena de energía, chispeante, y ese artista tiene su formación en el teatro, tiene como formación también su teatro, es actriz también, y fue preparada y entrenada en canto, baile, actuación, trabajando luego en diferentes obras musicales que es Broadway, haciendo giras, pues nacionales e internacionales. Recibe actualmente en Miami, donde hace poco ganó el primer lugar como Mejor Interpretación y Mejor Canción Original con su tema, El Más Grande Amor. Una hermosa balada que es de su autoría, y en Miami Internacional Song Festival, donde representó a nuestra República Dominicana. Dice Joyce, y llega a Santo Domingo para promocionar su nueva producción, ella a principio de febrero, la cual es autora y coautora, que cuenta de seis canciones, que son Caeme Atrás, Tacos Altos, Si No Lo Hacemos, Me Haces Falta, Aquí La Buena, Merengue, y vamos a oírla para que ustedes vayan conociendo un poquito de Joyce, que la vamos a tener en la primera semana de febrero. Fulanito quiere amarme, pero yo no estoy pa' eso na', y si Fugu quiere darme, eso lo voy a poner fascina, porque me gusta que me caen atrás, si no te veo sufren no me va a gustar, un poquito de dolor no hace na', quiero saber que me saliste a buscar, te dijeron, te dijeron que, que yo soy una bandida, que caliento y caliento bien, y no te doy lo que me pidas, porque me gusta que me caen atrás, si no te veo sufren no me va a gustar, un poquito de dolor no hace na', quiero saber que me saliste a buscar, porque me gusta que me caen atrás, ahí es dónde tú me vas a encontrar, atrás la discoteca, envía y pico, mis amigos, Una botella y mi celular a todo dar Tendrá que ser un masoquista Porque a mí me gusta dominar Es amor a primera vista Pero de tu parte nada más Tra, tra, ahí es donde tú me vas a encontrar Atrás de la discoteca en VIP con mis amigos Una botella y mi celular a todo dar Por eso yo soy mala Recojo todas mis cosas y lo dejo amarrado en la cama Es que me trae placer, me gusta saber Que tienen el día enter pensando en esta dominicana Cálleme atrás, eso no hace nada Me hace feliz yo verte sufrir y no pierda Aquí estamos, vamos a seguir con nuestro expreso artístico Ahora nuestra actividad número 5 Gilbert, se recuerda que hemos hablado de Gilbert Y ese documental que habla de dos mundos, de dos pueblos Pues va a ser estrenado, ahí lo vemos El 7 de febrero El documental Gilbert, héroe de dos pueblos Recrea la historia del patriota dominicano nicaragüense Gregorio Urbano Gilme Fue seleccionado por la organización del Festival de Cine Global Dominicano Para concursar en la categoría de Ópera Prima Como documental, esta información fue ofrecida por el director de Festival de la Cruz Quien dijo que a partir de esta edición, ese renglón de categoría Ópera Prima documental Llevará el nombre de Fernando Baez Que se recuerdan que es nuestro cineasta que falleció recientemente en un accidente Dice como justo homenaje a este realizador cinematográfico Que falleció recientemente en un accidente el año pasado De la Cruz también informó que el documental del dominicano Gilbert, héroe de dos pueblos Compite con los documentales Eduardo Gelaneau, Vagamundo de Brasil Y los españoles Farahualan, Peter Llewell y Sitchin for Oscar Gilbert, héroe de dos pueblos Un documental donde se muestran todas las acciones patrióticas de Gregorio Urbano Gilbert Un olvidado héroe que enfrentó las intervenciones norteamericanas del 16 y del 65 Así que el 7, jueves 7 de febrero se va a estrenar pues este documental Ópera Prima del Festival Global Nos vamos ahora con la actividad número 6 Ustedes saben que los jurados, los acroartistas que somos jurados Nos pasamos pues este fin de semana seleccionando a los nuevos nominados Que se dieron a conocer ayer a través de streaming Ahí vemos parte de las directivas de acroarte Pues en el momento de dar la nominación Y los nombres que fueron escogidos por todos nosotros En 48 categorías en competencia entre 219 postulaciones Incluyeron este año Revelación del Año y Merenguero de Calle Así que la Asociación de Cronistas de Arte Anunció este lunes a los nominados Como entrega anual de los premios Así que vamos nosotros a ver Ustedes saben que no todo el mundo está conforme Siempre hay la gente que está conforme, otras que no Para la ceremonia se revelarán los ganadores Todos los ganadores el martes 19 En el Teatro Nacional y el público Mientras tanto va a tener la oportunidad de volver a ver En competencia a los nuevos talentos Que debutarán en el renglón Revelación del Año Y otras figuras que consiguieron entrar en las postulaciones Gracias a la reapertura de la categoría Merenguero de Calle Premio Soberano lo organiza Ustedes saben que la Asociación de Cronistas de Arte Conjuntamente con Cervecería Nacional Dominicana Que incluye entre los nominados a un grupo diverso de artistas También ahí vemos en pantalla a la presidenta Emeline Bardera Que informó que han sido, han ido de la mano junto a la mayoría de las figuras del país Desde sus inicios hasta su crecimiento Y cada año nos toca hacer, pues necesitamos crecer Como han crecido tanto en la comunicación, la radio y en el cine La lista de los nominados de la categoría Merenguero de Gaño Está integrada, ya se la leeré Pues mañana para nosotros dedicarnos más A darle pues ese nombre Porque hay uno que uno, aunque siendo como cronista Pues uno se lleva de la mayoría Muchas veces uno no está de acuerdo Pero tiene que aceptar la decisión de los demás Y nos vamos ahora con nuestra actividad número 7 El Centro Cultural Español puede conocer una serie de actividades Que vamos a compartirlas con ustedes Así que esto va a ser de todas las actividades que va a tener el Centro Cultural Español Que se prepara para dar apertura a su primera exposición del 2019 La cual viene unida a un taller dirigido a artistas, curadores y público en general Y una encuentro conferencia titulado La utilidad de los inútiles con los creadores de este proyecto El español Juan Canela que ven ustedes ahí Junto con la dominicana Laura Castro Luis, mi tú debiste buscarte a Laura Castro también La exposición, la canción La Voz Florecida Será abierto al público este próximo 25 Pues a las 7 en la sala del Centro Cultural Español Siendo esta la primera exhibición que hace por el Centro Cultural Español En este 2019 Así que sobre la conferencia que organiza este Centro Cultural Casa Quién y Sindicato Pues todo este mes de enero Usted a partir de las 8 puede pasar por el Centro Cultural Español Y disfrutar de estos cursos talleres 29 de enero Y de 4 a 7 de la noche Impartido por Laura Castro Y Juan Canela Así que usted sea persona ya Y usted va a ver un sinnúmero de talleres Que lo van a usted Pues a poner al tanto De estas canciones de Voz Florecilla De los proyectos Que toma su título de los poemas de Franklin Mieses Bulgo Y etcétera Y ahora vamos nosotros La actividad número 8 Braulio Todavía sigue cantando Y viene aquí De las Matas de Falfán Tiene ahí Lo ven ustedes Matas de Falfán Va a estar este sábado 16 de febrero En el Club Social De la Cooperativa Central Coop Central Vamos a ver la promoción Señor director Mira dile que me buquen él El Club Social Coop Central Presenta desde España A Braulio El artista romántico De todos los tiempos Llega a las Matas de Falfán El sábado 16 de febrero Braulio En un concierto para enamorados Cantando todos sus éxitos En un majestuoso espectáculo De luces y sonido Desde las 8 de la noche Ven a disfrutar La voz romántica de Braulio Información y reservaciones 809-527-5184 Y 829-423-9695 Invita Club Social Coop Central Kilómetro 3 y medio Carretera Las Matas En el Cercado Buenas señores Para terminar Vamos a dejarlo con Joyce Porque aquí A José Se le estaba cayendo La babita Él dice que quiere Disfrutarla de nuevo Vamos a verlo Señor director Perdón Fulanito quiere amarme Pero yo no estoy pa' eso Na Y si Fugu quiere darme Eso lo voy a poner Fascina Porque me gusta Que me caen atrás Si no te veo Sufren no me va a gustar Un poquito de dolor No se nada Quiero saber Que me saliste A buscar Te dijeron Te dijeron Que Que yo soy Una bandida Que caliento Y caliento Bien Y no te doy Lo que me pidas Porque me gusta Que me caen atrás Si no te veo Sufren no me va a gustar Un poquito de dolor No se nada Quiero saber Que me saliste A ver Porque me gusta Que me caen atrás Porque me gusta Que me caen atrás Ahí es donde tú Me vas a encontrar Atrás de la discoteca Enví a épico Mis amigos Una botella Y mi celular A todo dar Tendrá que ser Un masoquista Porque a mí Me gusta dominar Es amor A primera vista Pero de tu parte Nada más Tra, tra Ahí es donde Tú me vas a encontrar Atrás de la discoteca Enví a épico Mis amigos Una botella Y mi celular A todo dar Te ves Porque me gusta Que me caen atrás Y por eso yo soy mala Recojo todas mis cosas Y lo dejo amarrado En la cama Es que me trae placer Me gusta saber, me gusta saber, me gusta saber, me gusta saber